¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos, un toque con los buenos amigos! ¡Porque los videncios no tienen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Porque somos los videnos del movimiento! ¡Porque no nos... ¡No nos... ¡Vamos, bueno! ¡No nos sigo viviendo! 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 ¡Para que mueras! ¡Para que secas! ¡Para que pruebo! ¡Que la cabeza! ¡No hay que escribirte! ¡En el mar del pizarro! ¡No hay que escribirte! 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 ¡Así! ¡Lo espero! ¡A los que viñino! ¡Pensando! ¡Pensando! ¡¡Siempré! ¡Siempré! Siempre, siempre. La monta del cielo, vamos a mantener. Miren con el cielo, que a veces cambia de color. Es el reguello que nos conoce al corazón. Somos rockeros, tenemos siempre la ilusión. Si estamos juntos, es parte de la protección. Para que vuelvas, para que sientas. Para que pronto, te va a partir. Y el que tiene, que le va a hacer pisar. Y el que tiene, que le va a hacer pisar. Y el que tiene, que le va a hacer pisar. Miren con el cielo, que a veces cambia. Imóqu�adamente. Y el que tiene, que le va a hacer pisar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!